Tengo una chica muy re bonita que a mi me sigue por donde voy Si voy a Wixlas, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champotón Es musiquera de lo que toco pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver De Kenchol, esos ojos que miran bonito De Kenchol, esas manos que a mi me acarician De Kenchol, los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchol, los detalles que me gustan mas Tengo una nena que a mi me quiere porque le gusto como yo soy Me sigue a Wautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran todito el mundo las puede ver De Kenchol, esos ojos que miran bonito De Kenchol, esas manos que a mi me acarician De Kenchol, los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchol, los detalles que me gustan mas De Kenchol, esos ojos que miran bonito De Kenchol, esas manos que a mi me acarician De Kenchol, los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchol, los detalles que me gustan mas De Kenchol